El pasate de gente que se está llenando aquí para ver el desfile. ¡Oja! Cada ventana no se ve, pero hay un templario. Está dentro de... Mírala, ahí. Perdón, perdón, perdón. ¡Vamos a una! ¡Ve, abro, abro! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Holi! ¡Holi! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Holi! 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 Hemos venido una para quepar esto, mío. Esta es de la que se le sube el dedo al tomar café. Bueno, no te quiero contar, pero todo el rato. Pero tenéis comida por aquí. No, no, no. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Se cae. 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 Y esta es la copa sagrada, buscada por muchos caballeros en todo el mundo conocido. El que de ella beba con la fe y el conocimiento preciso, accederá a la experiencia que produce el temor de tocar la verdad. Hola, 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 hola. ¿Aceptáis en nombre de los vecinos pasados, presentes y futuros de esta villa, ser depositarios de los sagrados objetos que con nosotros traemos? Sí, aceptamos. 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 ¿Qué pasa? Noices. ¿Cuáles son las que vienen? ¿Cuáles son las ferocinas? ¿Cuál es lo más каче담시 gluten deownikck? ¿Entonces nóables? Número 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!